Bueno Y me beses todo el día Y bajo la luna Quiero estar contigo como tu ninguna Para acariciarte frente a cupido Estar solo es tu y yo Y escuchar tus latidos Escuchar tus latidos santa nena Bésame otra vez con esos besos que envenenan Tu cuerpo amor lo guardo pa' la cena Juntos en la arena bajo la luna llena Pasemos un momento divertido Tenerte de frente y suspirarte al oído De una forma diferente esta noche yo te miro Te ves tan especial yo no lo olvido Yo no lo olvido no Anda vámonos que te parece Juguémonos un momento apasionado El día de hoy pídeme que te siga amor Y yo voy Y yo voy y nos vamos escondidas Te besaré apasionadamente cuando me lo pidas Quiero que sigas y que sigas Besarte y sentir cuando me miras Para besarnos mas Para tenerte mas Para abrazarte mas y acariciarte mas Para besarnos mas Para tenerte mas Para abrazarte mas y acariciarte mas Para besarnos mas Para tenerte mas Para abrazarte mas y acariciarte mas Para besarnos mas Para tenerte mas Para abrazarte mas y acariciarte mas Te susurro al oído y tu me dices que me amas Mientras se destienden las sabanas de esta cama Tu te dejas llevar que el tiempo se detenga Esto no va a terminar Nunca va a acabar Y los dos jugamos El tiempo se para y yo te sigo acariciando Te tomo lentamente Por la cintura Te besaré lindamente No quiero perder la cordura No perder la cordura Y que no acabe la noche Después me pides que tu ropa desabroche Lo haré y sin reproches Para perderme contigo toda la noche Y sin que nadie los moleste No parare Tu cuerpo tientare Yo te besare Yo te besare Hasta perder los sentidos Te haré sentir 6 y no 5 sentidos Ay se acabaron los rodeos Ya no mas coqueteos Tu me miras yo te beso No quiero perder el tiempo No Esto me gusta Si me siento contento Quiero que si El tiempo pasa Y tu me pides mas El tiempo pasa Y tu te dejas llevar Tu piel amor Se siente mas caliente Amor y humo Es lo que hay en el ambiente El tiempo pasa Y tu me pides mas Quiero que si El tiempo pasa Y tu te dejas llevar Tu piel amor Se pone mas caliente Amor pesarnos mas Para besarnos mas Para tenerte mas Para abrazarte mas Para besarnos más, para tenerte más, para abrazarte más y acariciarte más